De todos modos, Mauricio, después de esto, que yo creo que ya había quedado zanjado, el propio presidente dijo, no, la verdad es que deben calmarse toda la cosa, y llegó ya el momento de los mocos, de la lloradera, de la chilladera, o sea, la verdad es que sí, porque Irving Pineda se apropió del micrófono y empezó, Mauricio, a sacar todos sus traumas, la verdad es que me quedé sorprendido, ¿no? Vamos a ver las preguntas de Irving Pineda que le hizo al presidente López Obrador, retóricas reiterativas, incluso sacando preguntas de que cuando él era chiquito. Vamos a ver. Presidente, esta conferencia de medios, esta mañanera, como le llaman, me parece que es un arma gigantesca, y en esta arma gigantesca pareciera que los periodistas están viendo como sus enemigos, como sus adversarios, y me parece que el papel de un periodista es cuestionar, revisar el poder y cuestionar hechos. ¿Usted cómo está viendo a los periodistas? Porque aquí hay muchos que cubrimos su campaña, hay muchos que estuvimos desde el 2018, algunos que ya llevaban sus campañas pasadas, y parece que estos simpatizantes, estas cuentas de Twitter, de las redes AMLO, pues nos están viendo así, y a mí me gustaría, pues si usted ve a la prensa como un adversario, como un enemigo, si hay libertades para poder hacer nuestro trabajo, para poder estar reporteando. Honestamente, no entendí nada de la pregunta, nada más que la lloradera y la moqueadera, eso sí, ¿no? O sea, ¿qué es un arma en la mañanera? Bueno, hacerse las víctimas, ¿no? O sea, la idea es... Y que los Twitter, la red AMLO, otra vez ha hablado en la red AMLO... Que pobrecitos, no pueden hacer su trabajo, porque ellos siempre muy respetuosos, pues reciben todo este tipo de calificativos, ¿no? Esta presión también de su propia audiencia, porque lo que yo no acabo de entender, es que si ellos no asimilan el hecho de que toda esa gente son potenciales, en este caso televidentes de Televisión Azteca, y que lo primero que va a suceder, si alguno de ellos ve algún programa, ve alguna novela, porque también no necesariamente te informa, sino a veces te gusta, no sé, ya ni qué transmitan, el exatlón, ¿no? Y de repente te aparece una cápsula de él y ahí lo primero que vas a hacer es cambiarle, ¿no? Entonces, también hasta para los televidentes como empresa, no es conveniente que te pelees con tu audiencia, que eso es lo que se ponen a hacer. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el verdadero interés? Dicen que van por la verdad, dicen que van por la información. No. Pero la gente que está ahí no está viendo eso. Entonces, no sé qué realmente buscan. Bueno, no sé qué realmente buscan. Y siguieron las traumas, salieron de Irving Pineda, y más mocos. La verdad es que empezó, se van a ver el micrófono, chequen los mocos. Porque empieza a decirle, señor presidente, señor presidente, ¿usted me paga chayote? O sea, ¿what? Vamos a verlo. Presidente, y perdón que me esté colgando, y una disculpa a mis compañeros. Presidente, también se habla mucho en redes sociales, y perdón que toque mi caso y perdón que lo haga aquí, pues en torno a que uno recibe dinero, en torno a que así las redes estas, que a veces utilizan desafortunadamente su imagen, pues me están diciendo, chayotero, que yo estoy cobrando, y entonces la única campaña presidencial que he cubierto es la suya. Entonces me gustaría que aclarara, si a mí, el presidente López Obrador, cuando era candidato presidencial de la coalición Morena PT, si usted me dio algún dinero por alguna entrevista, si usted me pagó cuando yo estuve cubriendo su campaña. A ver, a ver, a ver, a ver, o sea, dicen chayotero, no porque Obrador no te pague, no te pague, no, sino porque TV Azteca recibió gigantescos chayotes de Peña Calderón, de Vox, y sigue recibiendo de gobernador del PRI, del PAN, de Claudio González, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Están de acuerdo, no? Sí, al final del día ellos responden a sus medios, ellos llevan la voz de sus medios, las preguntas que les manda su jefe de información, que a su vez se las dicta el dueño, porque también tienen que cuidar sus intereses. Ese es el problema con los medios tradicionales, aunque algunos digan que llegan a van a transformarlos, no, finalmente los que invierten en estos medios, invierten mucho dinero para comprar las oficinas, la transmisión, para mantenerlo caminando, y lo que están buscando son también los grandes acuerdos, y no importa quién esté ahí tras el micrófono, tiene que responder a esos intereses. Eso es lo que está defendiendo, y detrás de Irving siempre estará Salinas, ¿no? Entonces, es una manera de sembrar este protagonismo innecesario, porque, insisto, lo que hace es pelearse con la audiencia. Y, por si fuera poco, por si no estuvieran hartos de la lloradera de Irving Pineda, bueno, habló de Calderón y del chayoterismo, el chayotero que le pagaba a Calderón, o sea, y se sacó sus traumas, porque todavía sea menor de edad, te empieza a decir. O sea, Irving, no sé para qué fuiste a salir a la mañanera para sacar todo esto, que se ve que lo tenía reprimido, hubiera sido un psicólogo, honestamente. Vamos a escucharlo. Presidente, y perdón, porque así como para usted lo más importante es la honestidad para un periodista lo más importante es su credibilidad, y no creo que se pueda estar coartando de lunes a domingo acusando de chayoteros. Y también aquí lanzo la pregunta, porque en redes sociales, en estas comunidades, pues se tergiversa mucho en torno a una conversación que tuve con Felipe Calderón, cuando no era presidente de la República, porque así se lo comento, cuando Felipe Calderón era presidente de la República, yo tenía 16 años, nada más ahí para que vayamos haciendo cuentas, y de una vez que están tan pendientes, pues le lanzamos la pregunta a Felipe Calderón, si él me pagó por esa entrevista, porque estarle pegando a la credibilidad de un periodista de lunes a domingo, pues desde luego que no está bien, y más acusando de recibir dinero, pues cuando uno no recibe, y pues también está el gobierno federal, pues para que revisa las cuentas. ¡Qué lloradera! ¡Qué lloradera! ¡Qué lloradera! O sea, no manches, la verdad es que... Birwin, ¿qué quieres que te diga, Mauricio? Mira, a mí lo que más me molestó, no es tanto la lloradera, bueno, tiene su derecho a patalear, todo el mundo tiene su derecho a patalear, y como dice don Nacho Rodríguez Castro, es su motivo emocional. Todo esto que hizo en la mañanera, o sea, fue sacar tus traumas, sus traumas. Pero a mí lo que más me molesta, realmente me molesta, es el cinismo y la hipocresía, porque ellos mismos, este grupo de periodistas, que tienen una bolita, que tienen su chat, donde se ponen de acuerdo todas las mañanas, como, y dice textualmente, y nos los ha platicado Sandy, porque ha visto los mensajes, ¿cómo jodemos al viejito hoy? Así se ponen de acuerdo los periodistas. Bueno, ellos también se la han pasado viendo cómo friegan a la famosa primera fila, así le pusieron a los que siempre se sientan adelante, incluyendo más famosos, conocidos Sandy Aguilera, y Carlos Pozos, los molécula, y también este Raúl Olvera, creo que se llama, que también ha sido muy criticado por ellos. Marcos Olvera. Marcos Olvera. Entonces, ellos aseguran, sin pruebas, que les pagan, por llevar preguntas sembradas. Eso mismo que dice Irving, ay, es que a mí me dicen chayotero, ¿verdad? Él mismo, con los otros periodistas, se han encargado de difundir esta información, faltándole el respeto, incluso a nivel personal. Carlos Pozos ya subió dos, Nacho, dos videos, porque yo lo he denunciado, ha sido de los pocos, también por cierto, de que las campañas negras en contra suya, también se han enfocado en contra de su familia, de sus seres queridos. Ellos mismos, están manejando esta, y ahora salen, con que, ay, no critiquen, no me digan que yo cobro, saquen las pruebas. Ellos no han sacado ninguna prueba, y, olvídate de las redes sociales de los youtubers. Ellos son compañeros periodistas, y ellos mismos están encabezando esta estrategia, contra los compañeros periodistas, y sobre todo, ellos no se han metido con nadie, y más Carlos Pozos, que es una excelente persona, tú lo has visto comentar algo, del trabajo de alguien más. Sí, no. Él no se mete con nadie, él hace lo que deberían hacer ellos, su trabajo, que es ir por la información, no empezar a hacer, un capítulo de la Rosa de Guadalupe, ahí en la mañanera. Entonces, eso es a mí en lo que personal me molesto, yo no me gusta meterme a estos temas de los reporteros, ustedes saben, no es lo mío, además yo me centro en otras cosas, pero hoy no lo quise dejar pasar, porque sí. Cuando yo escuchaba a Irving Pineda, yo decía, oye, tantos mensajes que he visto de ellos, en contra de estos compañeros periodistas, salen con eso, ya, por favor. Y para que vean cómo es el doble el rasero del periodismo nacional, de Irving Pineda, de Teba Azteca, y de la de Milena, y la de Reforma, que, ¿cómo están victimizando a Irving Pineda? El día de ayer, Hernán Gómez, el que es articulista de Lo Universal, que está, es analista en Televisa, etcétera, que se metió mucho a la marcha de Fifi, se fue a la marcha de Fifi, y chequen cómo lo corren, cómo lo agreden también, ah, pero de esto, no se dice, dicen, ah, es que Hernán Gómez, fue a provocar, fue a provocar, vamos a verlo. ¡Fuera! 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 ¡Hipócrita! ¡Hipócrita! ¡Fuera! 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 ¡Aquí no tiene que estar! ¡Sí! ¡Vete al Zócalo! 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 ¡Lo corrieron! ¡Le metieron la madre! ¡Ah, Mauricio! ¡Esto es la expresión ciudadana! ¡Es el pueblo enojado con el presidente! ¡Sí! ¡Y Hernán Gómez llegó a provocarlos! ¡Nada más! ¡Él no tiene derecho a preguntarle nada! ¡Que se vaya el Zócalo! ¡Ah! ¡Y claro! ¡Ningún tuit! ¡Ni siquiera! ¡De la Azteca! ¡De Milena! ¡De Reforma! ¡Televiso! ¡Solidarizándose con Hernán Gómez! ¡Que el mismo día! ¡También fue agredido! ¡Pero por los fifís! ¡Y ni se diga de Irving! ¿No? ¡Claro! ¡Y esto que no estamos recordando ni retomando! Todas las ocasiones en las que también han insultado a la rata política y por cierto en una ocasión incluso le quitaron su celular y tuvo que esperar que se lo regresaran porque tampoco querían dejarlo grabar entonces lo que no se trata de esto es fomentar este tipo de actitudes pero sí también pues así como se pide el respeto de un lado también hay que exigirlo del otro lo ideal es que cada uno de nosotros nos podamos expresar de cualquier manera sin caer en las agresiones que es lo que hemos insistido pero también hay que reconocer y lo que decía hace rato Nacho la estrategia de la oposición es crispar el ambiente ellos manejan los insultos como una estrategia para generar una reacción no hay que caer en el juego eso es el llamado que también hace el presidente el día de hoy no hay que validar estas agresiones verbales también y reconocer que lo que quieren hacer es manipularlos y dejarlos que ellos queden exhibidos como lo que realmente son que es justamente esto que vimos en la mañana en la marcha bueno ah ya terminó este tema la verdad es que Irving Pineda ya salió tendencia nacional desde que estaba viendo la mañanera la gente Lord Chillón, Lord Chillón, Lord Chillón y efectivamente llegó al primer lugar bueno segundo lugar en primer lugar a nivel nacional Lord Chillón Irving Pineda y si la verdad es que se pasó se pasó de victimización no entiendo la victimización pero ya lo vieron se pasa bueno estamos a hablar de lo que pasó con Irving Pineda que también por este tema de Irving Pineda igual fue tendencia nacional porque a él le quisieron censurar pero antes les recuerdo que se suscriban a este canal hagan clic en la campanita para que no se esperan ninguno de estos